El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha visitado este lunes el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y ha mantenido una reunión con su alcaldesa, Mamen Sánchez. En este primer encuentro institucional en el consistorio, ha destacado las relaciones cordiales con la regidora, de quien fue compañera en la Comisión de Defensa de las Cortes, así como la cooperación y colaboración del Gobierno andaluz con la quinta ciudad con mayor población de la comunidad. Asimismo, ha puesto en valor las actuaciones desarrolladas por la Administración andaluza en Jerez en materia de vivienda, empleo, salud y flamenco. Hemos cumplido con el helicóptero del 061, que ya está a 365 días al año, que fue un compromiso, y nos estamos volcando con el Hospital de Jerez. Hemos hecho reformas, hemos hecho ampliaciones, especialmente la urgencia del materno infantil, y construir el anexo del Centro de Salud San Benito, para tener más espacio y ponerle la consulta también de pediatría. En definitiva, hay muchas actuaciones que queremos realizar, como las que estamos haciendo en el barrio de la Asunción. Vamos a invertir 6 millones de euros en la rehabilitación de más de 600 viviendas en esa barriada. También el desbloqueo y avance en la reforma integral del barrio de la Constancia. Y San Mateo y Santiago, el Centro Histórico de Jerez. Moreno ha destacado la fama internacional de Jerez en distintos sectores, como el vino, el caballo o el flamenco. Sobre este último, el presidente de la Junta ha anunciado que el martes, el Consejo de Gobierno aprobará el anteproyecto de la Ley Andaluza del Flamenco. Como muestra de su apoyo al arte, Moreno ha acudido a la Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto. Mañana el Gobierno andaluz aprobará el anteproyecto de la Ley Andaluza del Flamenco, con diferencia, lo más importante que se ha hecho en Andalucía por el flamenco, porque en esa ley vamos a marcar las líneas para su conservación y promoción, para la enseñanza en las escuelas, también por sus artistas, por los espectáculos, por las peñas que tienen que venir recogidos. Y un reconocimiento de la aportación y el papel también, por cierto, que ha hecho el pueblo gitano. En su visita a las zonas en las que irán destinadas las inversiones para rehabilitación, Moreno se ha detenido para escuchar las reivindicaciones de un grupo de familias para la adecuación de un colegio.